Bueno, ya estamos con el doctor Gabriel Pérez Corona. El fútbol, pues todo el mundo habla del fútbol, pero desde el punto de vista de la salud, ¿no? Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí, hoy vamos a hablar de fútbol. Y ve, nuestra primera fotografía es impresionante, donde colocamos un balón y en ese balón, a un ladito está un cerebro humano. Entonces, bueno... A ver no la ponen, pero ahorita la vemos. Sí, una de las... En tu diapositiva. Una de las analogías de esta fotografía, bueno, pues es cuando hay un retroimpacto entre un buen cabezazo, o puede ser mal cabezazo esa definición, pero vale, sí lo que importa es de que hay un movimiento y hay una circunstancia humana que algo le sucede. O sea, el tema son los riesgos del futbolista profesional o también del amateur. Puede ser amateur, puede ser profesional. En los profesionales, y bueno, lo comentábamos que es tan importante el fútbol para todo el mundo que la FIFA, esta organización, asociación de futbolistas y un corporativo, como bien tú lo dices, tiene 206 agremiados, por encima incluso más de seis de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, de ahí se desprende la cantidad de millones de dólares que giran alrededor de este deporte y por supuesto también de la política que se mueve alrededor del marketing de este deporte y donde llega a retirar y o apropiar y o incluso ahora, por ejemplo, en el tema de Colombia... Las finanzas de la FIFA, si se pudieran como país, yo creo que estarían en la OCDE, en uno de los siete u ocho países más ricos del mundo. La pura organización. Sin duda, que pasa por todos los congresos y pasa por todas las naciones y todo el mercantilismo de bebidas y todos los edulcorantes. Además le tuercen la mano a los países con la facilidad, por ejemplo, Brasil, ahora en el mundial, los obligan a pagar, pasan por encima de la ley, etcétera. Claro, entonces esto es una organización que, bueno, su orden primo, que es el deporte, no necesariamente es el eje fundamental de ser de la FIFA, porque te tiene personalidad jurídica, la cuestión económica y, por supuesto, todo lo que asocia a lo que es el fútbol. Digamos que el deporte ya solo es el fútbol, en este caso es el medio, y el fin ya es el dinero. Se volvió el dinero y se volvió donde los futbolistas, por ejemplo, ya en el terreno de juego, dicen los que saben, dicen que corren 10 kilómetros por partido, algunos de ellos a nivel profesional, señor. Entonces, correr en etapas, por ejemplo, en el 12%, por ejemplo, se dice por ahí que es donde están a tiempo máximo. Después, bueno, pueden ser trotes o pueden ser carreras de relevos. Pero, a ver, es diferente cuando tú corres 10 kilómetros seguidos y entras en un ritmo que arrancar, parar, picar, frenarte. Es un nivel diferente de exigencia para tus músculos y tus huesos. Sí, claro. Las pruebas son diferentes. Son 90 minutos donde ellos, vaya, tienen que calentar previo y calientan aproximadamente una hora, movimientos menos rápidos, algunos a velocidad temprana. Pero aquí, como tú bien dices, sufren los tendones, sufren las puntas óseas. Y, por supuesto, aquí, en un mal calentamiento, y esto lo traducimos al llano, o a los que somos deportistas de fin de semana. Futbolistas de sábado. Exacto. Y luego un cartón de Chévez, ¿no? Esa es la parte donde todo el mundo le va bien. Hasta los que no corren ni un kilómetro. Hasta los que no corren, sí. Ahí yo creo que se emparejan los cartones y ahí ya se vuelven las amistades. Pero la verdad es que el estilo de vida del profesional sí ha cambiado en los últimos años. O sea, hay una medicina, digamos, de punta, ¿no? Que está vigilando mucho todos estos temas. Así es. Y ahora más que, por ejemplo, promete mucho donde la tecnología se ha llevado a la cancha de juego. Es decir, ya se vio por ahí en Pachuca donde una máquina portátil de rayos X se introduce al campo, ven si hay una lesión, si hay una fractura, y depende de ahí la movilidad. Entonces, ya comienzan los carritos, por ejemplo, estos carritos salvavidas para transportar a los futbolistas. con el marketing de los hospitales. Entonces, no es tema menor cuando han sucedido muertes por estas aceleraciones cardíacas, estos desvanecimientos de jugadores que crees que son profesionales, y son profesionales en toda la extensión, pero que diera la impresión que están completamente regulados, rítmicamente en su diagnóstico de cardiología. ¿Qué come un futbolista? En su mayoría de las veces, antes del partido, antes del partido, se guardan un poco la dieta, son líquidos, son verduras, son jugos, guardan espacios, por ejemplo, de antes de salir un poco de carbohidrato, usan papas, por ejemplo, como carbohidrato, como almidón, agua, y así salen al campo de juego. No necesariamente están recargados. La digestión se dice que para el vaciamiento gástrico son dos horas y media. Por ejemplo, un nadador o un jugador de fútbol no se mete al campo con el estómago lleno. Entonces, tiene que tardar aproximadamente dos horas para que lo vacíe. Aquí, entonces, son alimentos muy digeribles, frutas en su momento... Pero porque tienes que tener energía, ¿no? Porque tienes que tener energía. Algunas almendras, algunas pasas, algunas nueces y no necesariamente lácteos. Esa es una de las restricciones que tienen ellos por ahí. Por supuesto, hablamos de su nivel de estabilidad emocional, que para el profesional y para todos en la vida es harto importante. Por ejemplo, el Pío Herrera, que hacía unos corajes terribles, ahí que brincaba, que pateaba, como jugador y como entrenador. Nos deberían escuchar. Nos deberían escuchar. No, no tiene mucha estabilidad emocional. No, hasta en los corredores de los aeropuertos entonces no lleva muy bien a cabo esta estabilidad. Pero la realidad es que deben de estar concentrados y por eso, en la gran mayoría de su vida personal, no logran atinar, por ejemplo, a las grandes bolsas, a las grandes carreras, a estas grandes condiciones del siempre estar bien. Porque una lesión, las desveladas, por ejemplo, les hacen hoyo ahí en la fuerza física y las emociones, estos dispares de andar en otras cosas. Bueno, creo que Chicharito Hernández nos debería también de escuchar por ahí, señor. ¿Ese qué le pasó? Ese hombre, por ejemplo, lo veo desconcentrado, lo veo que... Lo tronó la novia. Fíjate que puede ser los amoríos... Los amoríos... Metió un buen gol ahora. Sí, pero es estar centrado, tienen que estar armónicos, eso es una parte muy importante, donde su centro medular de vida sea la condición física, sea el buen vivir, la alimentación rígida, es decir, tienen que estar sustentos de disciplina, de dormir temprano y de levantarse también muy temprano. ¿Y cuándo se van de reventón? ¿Son chavos? Sí, sí son chavos, pero ellos... Eso no pasa lo de que en Costa Rica unos futbolistas mexicanos agarraron la jarra, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, te puedo decir que el pibe Valderrama, que es colombiano, se decía que era uno de los sujetos de la selección colombia que eran más disciplinados, o sea, él a las siete de la tarde-noche apagaba luces, apagaba radios y hasta en la mañana siguiente a entrenar. Entonces, es esta parte donde se lleva de la forma de vida al terreno de juego y aquí el ser humano está en capacidad para cualquier cosa. Comparándolo, por ejemplo, con un músico, con alguien de las artes escénicas, en la danza, es la misma y formal disciplina de que debe de existir tanto de la contracción o la posibilidad de hacer ejercicio muscular como de relajamiento. ¿Y los amateurs que les recomiendas? Digo, los profesionales, pues me imagino que están bien cuidados, que tienen equipos de médicos, etcétera, ¿no? Los amateurs, fíjate que... Que tienen que dar un cabezazo, ahí se quedan mareando. No, hay, hablando de este caso del fútbol, hay amateurs verdaderamente buenos que sobresalen incluso sobre personajes en sus posiciones sobre las ligas profesionales. El problema... Se está hablando ya de amateurs, más, más, no tan amateurs. No tan amateurs, o sea, semi-amateurs o semi-profesionales. El señor de 30 años que va a echarse una cascarita. Bueno, esto, el ejercicio del fin de semana que sea con mucho arraigo, con mucha fuerza, debe de estar muy contenido. Lo que quiero decir es, no debes de hacer grandes esfuerzos del fin de semana porque el ácido láctico que con estos con estos despuntes musculares te va a doler todo el esqueleto urbano. En la segunda, si después de ahí no vuelves a hacer ejercicio, bueno, pues entonces te llevas a un mal cardíaco y que en un momento te puede dar algún infarto. Si llegas con una alimentación desproporcionada, digo, del terreno de juego, hay veces que no se sale un buen arbolito, una buena sentada de cervezas y unos buenos tacos de carnitas. Señor, bueno, pues siempre son bienvenidos en cualquier esquina de cualquier campo deportivo. Entonces, cualquier piedra es bueno para una silla digna y aquí es donde se hacen del menosprecio los jugadores del fin de semana que desgarros, fracturas, al día siguiente no hay manera de levantarse y bueno, creo que salió peor el remedio que la enfermedad. Hay que ser más disciplinado con el deporte. Hay que ser más disciplinado, tener un promedio de ejercicio de todos los días, caminar, por ejemplo, me parece que es suficiente razón ya cuando alguien va de los 55, 60 años adelante y no tiene un entrenamiento, una procuración de vida deportiva, que eso es muy bueno. El nadar, como usted lo hace, señor, bueno, pues eso me parece que es de los ejercicios más completos. Y el fútbol, bueno, pues es que a nadie se le niega una cascarita, patear un balón y bueno, después hay quienes se lesionan hasta jugando con los nietos. Pero sí puede sufrir una fractura seria, ¿no? Puede sufrir una fractura seria, una elongación de un tendón, pues tener una luxación incluso de una de las articulaciones, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, un resbalón, ya estas etapas en el tiro largo de una corrida en el campo o de este fútbol uruguayo que es más reducido. Pero es engañoso también. Sí, sí. Están en un espacio más corto, hay más roce, hay los que juegan. Hay más enfrentamiento. Esos taponazos que de repente patean los dos son balones. Son virtuales palancas entre el balón y las dos piernas y el suelo que está bastante duro y entonces ahí, bueno, pues después pareciera la triple A, ¿no? Con 60 kilos o 70 kilos. Vamos a desalgar a todo el mundo de jugar fútbol, pero se puede hacer si se tiene ciertos cuidados. Se puede hacer y yo creo que se debe hacer nunca perder la ilusión, no perder la chispa, no perder... Ahora llega una edad en que lo mejor, tu mejor relación con el fútbol es estar en la grada o estar en el sillón de tu casa viéndolo en la tele. Así es, lo más complicado de ahí es seleccionar el partido adecuado y tener el control no perdido, señor, porque si no, ir hasta la televisión se puede uno quedar dormido. Es un deporte extremo. No te puedes luxar. Así es. Muy bien, Gabriel. Señor. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Ya no hablaste de lo que pasa con el que cabecea la pelota muy fuerte. No, bueno. Si se sacude el cerebro. Menos que en el box, ¿no? No, en el box hay lesiones, hay hemorragias. Puede... Yo quiero hablar de la gente que se lesiona haciendo pesas porque también eso pasa yendo al gimnasio con entrenadores que luego no conocen todas las... Así es. Lo traemos y con toda la apuesta de esteroides para estos cargados de pesos, ¿cómo no? Lo dejamos ahí de compromiso. Muy bien. Gracias. Señor. Dios Salud, Gabriel Pérez Corona. Vamos a los temas nacionales e internacionales después de esta pausa.